Me gustaría decir ahora unas palabras a propósito del peso excesivo que tiene el pragmatismo en el enfoque de la relación entre investigación científica y aplicaciones tecnológicas en la actualidad. Esto es muy fácil de constatar. Vemos incluso que las concesiones de los últimos premios Nobel en ámbitos como la física, se ve claramente que se premia un tipo de investigación que tiene una finalidad claramente pragmática. Nada que objetar a ello, pero sí es un suceso un hecho que debería hacernos reflexionar, o sea, qué modelo de conocimiento científico se está desarrollando. Este pragmatismo de John Dewey planteaba que la verdad de un conocimiento es siempre dependiente del contexto de aplicación y el contexto de aplicación es determinante también en el propio desarrollo de ese conocimiento. Por tanto, la finalidad que perseguimos al construir un conocimiento acaba siendo esencial en relación a su resultado, a sus fines, a sus aplicaciones, etcétera. Darle excesivo peso al pragmatismo puede ser visto como algo positivo. De hecho, hoy en día para muchas personas sería el único enfoque coherente de la investigación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de lo que supone este excesivo peso del pragmatismo, del riesgo que corremos al conceder un peso determinante a los aspectos pragmáticos. De nuevo, me gustaría hacer aquí una apología y una defensa de lo inútil. En el fondo, como Ortega y Gasset nos dicen, no solo el científico, sino también el tecnólogo necesita desarrollar su trabajo en un ambiente de no excesiva presión pragmática. Vemos incluso, en ciertos ámbitos de desarrollo tecnológico actual, cómo se trata de buscar un entorno de trabajo en el cual los ingenieros no se sientan excesivamente obsesionados por los resultados presionados, angustiados por ellos. En este sentido, son modélicos los sistemas de trabajo en las empresas más punteras de Silicon Valley, donde se trata de crear un entorno agradable, donde el trabajador se sienta relajado, y todo esto tiene una repercusión sobre la creatividad. El enfoque excesivamente pragmático supone una agresión al potencial creativo y debería ser cuestionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.